Hoy corre pa' los tiempos, ya lo sabes, buen amigo La guerra y la mentira no parecen terminar No se nos queda pronto, sin saber tú ni cuánto Llorando en la tierra, recendo la presión Y con los detentidos, con los trozos Con las manos arriba y senado Fiesta en América 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 No pongas mal sonido Ven a bailar, ven a soñar contigo